Con placas de Michoacán Nadie maliciaba Porque esos dos ocupantes Sabían lo que traficaba Llegando a cuatro caminos Había un reten de soldados Que juntos con judiciales El alto se los marcaron Rosendo paró la combi Pero nada le encontraron Prosiguieron su camino El miedo no conocían Salieron de Michoacán Haciendo una travesía Y cruzaron Guanajuato Cuando la noche caía De Querétaro a San Luis La hicieron en hora y media Pero al llegar a Luisache Detuvieron su carrera Otro reten general Estaba en la carretera A los toros del jarán Los caballos de allá mismo El que veía que el reten Miro a Rosendo y Ramiro Saquen el motor muchachos Estos traen algo escondido El jefe de aquel reten Un traficante de fama El clavo se lo encontró A la combi anaranjada Rosendo y Ramiro presos Por muy buena temporada La temporada